Ante unas 5.000 personas se presentaba el nuevo proyecto de la Unión Deportiva Almería. Tarde calurosa para conocer a las nuevas caras del proyecto Primera. Presentación ya clásica por remarcaciones de jugadores. Con los porteros Julián Cuesta y Castro, desde Las Palmas. La Zaga, con Borcillo, ex de Rayo, Antonio Marín o Mitchell Zabaco. Subidos del filial como novedades. Centro del campo, también con muchas caras nuevas. Fatau, seguido por el Granada, con Toro, es del Recre. Y subido del B, Iván Sánchez. Estamos viendo detalles importantes, sobre todo de los jugadores que han venido nuevos. Tanto del filial como los nuevos. Creo que poco a poco nos vamos entendiendo entre todos. Y a partir de ahí, pues a ir mejorando. Creo que hay cosas que hay que mejorar. Hay movimientos de, sobre todo más de la primera parte, que tenemos que ir sacando conclusiones. Y felicitar, sobre todo a todos, por el comportamiento. Creo que cuando un grupo convive diez días no es fácil que no haya, pues, encontronazos. Y realmente creo que no recuerdo, no recuerdo casi ninguno. Entonces, la base de la pretemporada es positiva. Ataque para Yago Díaz, llegado del Lugo, Antonio Puertas, procedente del filial. Chuli, el que viene a ser el hombre gol de la Almería. O Eldin, es del Zaragoza, otro de los llamados a liderar este equipo. Ellos dos fueron de los más aplaudidos de la tarde, como los capitanes Soliano y Corona. O el director de orquesta, Sergi. Con bochorno, pegajoso y victoria de lustre ante las palmas de primera, arranca este nuevo Almería.